...denominador de las atletas que entrenan con Ricardo Diegues, la humildad. Como humildes pero grandes campeonas en esta otra gran final de los 1500 mujeres, Esther Guerrero, Marta Pérez, Solange Andrea Pereira, Cristina Núñez, un total de 11 atletas sin olvidarnos de Celia Antón entre otras, un evento con muchísimo nivel, la gran candidata puede ser Marta Pérez, la Soriana, dominadora, excelsa, tanto bajo techo como en este formidable para ella 2018. Es un duelo estelar, Pérez, Pereira, atención también a Esther Guerrero, es un poco la tapa de Esther Guerrero, es la primera vez que corre un campeonato de España, una atleta muy rápida, en mi opinión, tanto Marta Pérez como Solange Pereira deberían de poner la carrera rápida porque, ojo, con Esther Guerrero en una carrera lenta, puede hacer mucho daño, aquí recordar que hay cuatro mínimas, las mencionadas, y hay tres puestos para ir a su europeo. Cristina Espejo ha sido la última en lograr esa marca mínima para Berlín, aquí hay mucho nivel y Ramón Cid, pase lo que pase hoy, deberá dictaminar, dictar sentencia de cada las tres que viajan a Berlín, Gerardo. Pues ahí vamos a verlo ahora, ¿no? Estaba muy bien explicado por parte de Juan Carlos de que Esther Guerrero es la rival más peligrosa, porque está claro que es una mujer que viene del 800, demuestra también que es una mujer valiente, porque se podía acomodar en el 800 y hubiera ganado el título, posiblemente, yo creo que sí, que era la favorita del 800, pero, bueno, pues es una chica valiente, aparte de sonriente, como hemos dicho ya, el Mr. Sonrisa, y bueno, pues de momento la que se pone a dar la cara es para mí, para mí, para mí la favorita. Fíjate el marcaje, Marta Pérez, Esther Guerrero, Solange que está un poquito más abierta, al paso promete todavía 1.200 metros, todo, todo abierto con Marta Pérez, con Esther Guerrero, la tercera es de momento Marta García de Limach FDR, y Solange un poquito más agazapada a verlas venir de aquí al final. Sí, corriendo por dentro también Lidia Campo, que es tercera, una mujer que ha hecho 4-14 este año, Monse Mas, una veterana ya, 4-15, Marta Pérez vigilando, bueno, marcando, se pone ahí para bloquear un poco el ritmo, marcándola, como bien decías, Guerrero a Pérez, y marcando Solange Pereira a las dos. Sí, sí, Solange, bueno, en el centro del pelotón, Solange Pereira, Soli Pereira, ¿no?, como le gusta a ella que la llame, Soli Pereira. Y bueno, Marta controlando, siempre por la cuerda, el atleta más rápida del año, ¿no?, con 4-0-4, y un lujo. Hay un cambio de ritmo, un poquito el cambio de ritmo de Marta Pérez, se lleva con ella a Esther Guerrero, cambio de ritmo, cuando se cumplía el Ecuador de la segunda vuelta, aunque en la primera han dado 300 metros, y cambio de ritmo que estira claramente el grupo en fila prácticamente de a uno. Es un primer ataque largo, es una primera selección, Marta Pérez lo sabe, ella tiene un ritmo de crucero muy importante, lidera el ranking español, enseguida se ha ido a por ella Esther Guerrero, ahora quinta, Solange Pereira, y atención a Lidia Campos, muy ambiciosa, y Cristina Espejo, se van las 5. Sí, bueno, Marta, no nos olvidemos que este año ha hecho marca personal en 800, 2-0-1, y marca personal en 3.000. Es decir, que está muy fuerte, tanto por arriba como por abajo. Se abre cinco mujeres, dos gestos en el paso por el 800, se abre el grupo, cuatro, cuatro tan solo. Lidia Campos se queda, ¿eh? Se queda Cristina Espejo, y se mantiene ahí en tercera posición. Lidia Campos, lo decíamos, 4-14 había hecho, y las está castigando, ¿eh? Las está castigando muchísimo Marta Pérez, vamos a ver, porque es un ataque larguísimo, ¿eh? Larguísimo el ataque. El ave Marta Pérez, ¿eh? Se ha puesto una velocidad de crucero. Fijaros, empieza a hacer grupo. Qué dificultad está teniendo Soli, ahora para cogerlas. Lleva 600 metros atacando, ahora hay casi 700, 2-5, 2-21 el paso por el 1000, al paso por meta va a sonar la campana, y Marta Pérez que está a todo trapo rompiendo. También reacciona Solange, que ve como se le puede escapar el oro, incluso la plata. Marta Pérez, Ester Guerrero, Solange, Andrea Pereira, y la tercera es Lidia Campos, la cuarta. La tercera es el Solange, la cuarta es Lidia Campos, y se va, se pega Ester Guerrero, a Marta Pérez, la carrera rota en dos pedazos, en casi tres y en casi cuatro, el oro está entre Marta Pérez y Ester Guerrero. 1-0-2 este 400, ¿eh? Qué carrerón, ¿eh? Sí, sí, está haciendo el ataque largo, la está cortando el cambio Ester Guerrero, vamos a ver si puede tener fuerza la Soriana, la de Bañola II, segunda, y ahora mismo tercera es Soli, ¿eh? Pues atención a Ester, que se está pegando peligrosamente a Marta Pérez, intenta pasarla en la última curva. No se va a dejar Marta, evidentemente, si intenta pasarla Ester va a tener que ser en la recta, pero es que Ester es capaz de correr el último 458, ¿eh? Bueno, arranca por la calle 2 Ester Guerrero, que se va a intentar, no va, no puede. Marta, la que es primera, se abre ahora claramente por la calle 2 Ester Guerrero, pero abre, abre, abre diferencia a Marta Pérez, que va a ser campeona de España. Marta, Marta. Fenomenal final de 1.500, título, segundo título de campeona de España, ha venido para Marta Pérez, y Ester que sube formidablemente al podio, segunda plaza en Solange, Andrea Pereira, finalmente bronce, aquí en Getafe, carrera formidable, aplaude Marta Pérez, y el público que la aplaude a ella. Memorable, madre, madre del amor hermoso, qué carrera de 1.500, preciosa, preciosa, espectacular, Ester se la ha puesto, pero vamos, complicado, 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 y bueno, también buen comportamiento de Soli, al final una buena cuarta apuesta, puesto quiero decir de Lidia, que ha demostrado por qué.